Tener un templo ahora en esta zona es una bendición grande y para nosotros de alguna manera vamos a estar más cerca, pero también más influenciados por el Espíritu de Dios. Me siento muy bendecida que el templo esté ubicado aquí en esta zona. Es una oportunidad no solamente a mí, sé que a todos los miembros de la iglesia y en esa ocasión a los amigos que viven cerca de aquí, tienen la oportunidad de también poder entrar aquí en el templo. Ha sido una experiencia muy hermosa poder conocer el Templo de los Olivos. No entraba a un templo hace muchos años, entonces sentir esa paz, sentir ese espíritu, te llena de emoción, te llena de esperanza, de anhelos. Te dan fuerza y las ganas por seguir adelante. Somos una familia que se está preparando para poder sellarse y estamos más que emocionados y estamos muy felices de poder compartir este momento con nuestros hijos. Vine con mi familia a visitar el nuevo templo de los Olivos. Fue una experiencia muy hermosa. Mi parte favorita de la visita fue la Sala Celestial. Fue un momento donde pude sentir el Espíritu Santo. Es un lugar muy maravilloso. La experiencia espiritual ha sido enriquecedora y maravillosa. Estoy regresando a la iglesia después de muchos años. El estar en el Salón Celestial ha sido un momento muy especial. He sentido el Espíritu del Señor, he sido conmovido. Y mi deseo de volver ahora completamente a la iglesia, renovar mis convenios y tener una familia eterna, lo que es lo más importante. Vi por noticias que estaban con puertas abiertas del templo. Aprovechamos para que nuestros estudiantes conozcan, vean tan linda arquitectura y la experiencia de cómo es que sentir a Dios. Se siente paz, tranquilidad, mucha acogida y cercanía a Dios. El templo es la casa del Señor. Se siente el Espíritu. Y yo escucho a personas que no son miembros. Lo que sienten, pues estoy escuchando. Se siente algo especial, dicen. Fue increíble. Hemos podido sentir realmente el Espíritu de Dios. Especialmente una persona que tiene mucho miedo en todo. Y siento que este lugar es el único lugar donde puedo encontrar seguridad. Es una hermosa experiencia recordar nuevamente estas vivencias de puertas abiertas de un templo nuevo en Los Olivos, en esta ocasión. Es un sentimiento muy hermoso, una vivencia muy hermosa de recordar que lo que haces aquí va a trascender después de esta vida. Entrar al templo para mí ha sido como si estuviera en el cielo. Sentí el Espíritu en cada salón que entraba, sabía los convenios que se hacen. Sentí el Espíritu y me vino nostalgia. Y me hizo recordar, cuando me seguí con mi esposo, que hoy en día está en el cielo, cuando me seguí con mis hijos, pues para mí es grandioso. Sentí el Espíritu en cada salón que entraba, sabía los convenios que se hacen.